La ayuda de cada uno de nosotros es fundamental. Son muchas las personas que están en situación de vulnerabilidad y en épocas tan crudas como lo es el invierno, se hace aún más difícil. Es por esto que el Merendero Juventud del Norte está realizando un ropero solidario. Invitar a toda la gente a que se suma a colaborar. Con el Merendero Juventud del Norte ya preveíamos el tema del descenso de temperatura y queremos hacer un llamado a la solidaridad de toda la gente de Santa Fe que quiera sumarse y que tenga empatía por el hecho de la baja temperatura. Hoy cayó la primera helada y fue tremendo. Y siempre a nosotros nos cuesta por ahí poner uno en el lugar del otro. Pero siempre hay que hacer el ejercicio de que si no tenemos los recursos, ¿qué se sentiría? Salir a trabajar, traer el pan para tu casa sin tener abrigo. O por ejemplo, hacer tu rutina y a veces yo lo hago para no olvidarme nunca de salir sin comer. Y hay gente que yo por ejemplo lo hago como ejercicio porque gracias a Dios siempre tengo. Pero hay gente que hoy en día no está teniendo para comer, no está teniendo los recursos necesarios como para comprarse una campera. Y no tiene ni para ellos ni tampoco para sus hijos. Entonces en esta situación en la que nos encontramos, tan angustiante también, invitamos a la gente a que se sume a colaborar porque con este ropero solidario por lo menos queremos dar una mano a todas esas personas que no tienen la posibilidad de comprárselo, nosotros proveerlo a través de las donaciones de la gente. Nosotros no damos, digamos, sino que somos como la herramienta para que la gente dé. A veces mucha gente quiere colaborar pero no sabe cómo. Entonces el merendero Juventud Norte ahora se planta como una opción para que la gente pueda donar y que sus donaciones llegan a un buen puerto. Se recibe ropa para cualquier edad, como así también elementos no perecederos y diferentes insumos para la panificación. Cualquier tipo de ropa, obviamente lo mejor sería ropa de abrigo, pero cualquier tipo de ropa nosotros la seleccionamos acá en el lugar que seguramente lo mostrarán en imágenes. También es una alegría muy enorme para nosotros porque lo iniciamos hace cinco años sin nada y hoy en día tenemos un espacio. Entonces ropa de cualquier tipo, frazada, colchón, lo que sea. Ahora estamos queriendo, siempre algo que siempre lo intentamos, pero en este 2024 va a ser una realidad. Queremos dar asistencia a las personas en situación de calle. Hay muchísimas familias que antes vivían en ranchitos y ahora ni en ranchos viven o que temporariamente por semana están en la calle porque se les terminó el contrato, el alquiler y demás por todas las situaciones que están pasando y queremos ir a asistir a esas familias. Y principalmente si tienen niños, niños pequeños, entonces también ropa de todas las edades, abrigos, frazadas y bueno, también aquellas personas que estén pasando situaciones o ustedes ven en la calle, acá en este lugar también para que no se mueran de frío, literal o bueno, o una forma de decir, acá en el merendero Juventud del Norte, también queremos que vengan y que no pasen frío en la calle. Acá el lugar que hemos construido también es para las personas en situación de calle. Estamos ubicados en Ayacucho, el 6132. Hay una situación muy angustiante en la calle. Yo ando todo el tiempo en la calle, la familia nuestra trabaja así, de cuentapropista, de changarín y vemos que hay una angustia tremenda en la calle. Por eso no solamente un plato de comida, no es solamente un abrigo. Hicimos una publicación hace poco en el merendero, sino que nosotros estamos acá para poder ser un alivio para las personas. Porque esta situación, por ejemplo, no tener para comprarle ropa a tus hijos, no tener para comprar la comida de todos los días. No solamente que es un garrón a nivel económico, sino que te baja la moral. Hay mucha situación de depresión, de ansiedad en las personas que tienen bajos recursos. No es solamente una cuestión de la clase media, el tema de la depresión, la ansiedad. Entonces, no solamente queremos darle un plato de comida, un abrigo, sino que decirle, todo va a estar bien, todo va a mejorar. Bueno, acá también nos dedicamos a la panificación. Podemos dar fuentes de trabajo acá, pero a veces una conversación puede salvar una vida. Estamos a una conversación de salvar una vida y acá lo aplicamos mucho. Hay personas que han venido de que no querían continuar con su vida. Nosotros le dimos una palabra de aliento, le dimos una mano y hoy en día van para adelante.